de los municipios de Concordia y Rosario han comenzado ya a dejar sus hogares ante el temor a la violencia, sin embargo en otras localidades, Corochirimoyos y Petaca han solicitado la ayuda de manera urgente al gobierno pues ha comenzado el desabasto de alimento por los mismos enfrentamientos y bloqueos carreteros los cuales han dejado incomunicadas a estas plazas, el desplazamiento de personas comenzó el 15 de septiembre y tienen registro de que algunos llegaron a la cabecera municipal y otras se fueron ya hasta Mazatlán, huyendo de alguna forma de la violencia y nueve meses es el tiempo que tiene el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para preparar el proceso electoral después de que la reforma fuera aprobada por el Congreso de la Unión y los Estados, será el primer domingo de junio del próximo año cuando nosotros los ciudadanos vamos a emitir nuestro voto para elegir a los próximos jueces y magistrados, más adelante le tenemos por supuesto toda la información. Momento de ir hasta Guadalajara, esta madrugada se generó información importante, Fernando Núñez, nuestro corresponsal, nos tiene todo el reporte, Fernando. ¿Qué tal Paco? Buen día, te saludo desde Guadalajara con información relevante que se ha registrado durante las últimas horas. Te cuento, un hombre fue víctima de una agresión directa con un arma punzocortante. Los hechos ocurrieron en la colonia Lomas del Tapatío, en San Pedro, Tlaquepaque. Este sujeto llegó a pedir ayuda a una vivienda con múltiples heridas en su cuerpo. Otro sujeto fue brutalmente golpeado. Se trata de un hombre quien es además trabajador del ayuntamiento del municipio de Tonalá, en la colonia Ojo de Agua, del mismo municipio de San Pedro, Tlaquepaque, tras haberlo encontrado con múltiples golpes, este de manera preliminar dijo habría sido atropellado. La segunda versión es que fue golpeado por varios sujetos. Fue trasladado hasta una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social para ser valorado y recibir atención médica correspondiente. Y rápidamente te cuento que un adulto de aproximadamente 45, 50 años de edad fue víctima de un atropellamiento en la carretera El Salto, esto en los límites del municipio de El Salto y el municipio de San Pedro, Tlaquepaque. Desafortunadamente tras este hecho perdió la vida, el conductor involucrado se habría dado a la fuga. Paco, la información más relevante que tenemos desde Guadalajara durante estas últimas horas. La que te aprecio mucho, por supuesto, Fernando. Y nos vamos ahora de Guadalajara a Monterrey. Allí está nuestra compañera Sara Soberano, que nos tiene también la Guardia Nocturna. Sara, buenos días. Gracias, Francisco. Muy buenos días. Te saludo con gusto y me enlazo contigo para dar a conocer lo ocurrido durante esta Guardia Nocturna. Dos presuntos delincuentes fueron detenidos tras supuestamente realizar un robo en una tienda de conveniencia. Los sujetos, al verse sorprendidos por la autoridad, se dieron a la fuga iniciando así una persecución que culminara tras perder el control del vehículo e impactarse al exterior de una reparatoria ubicada en el centro de Monterrey. En este punto se logra la captura de los dos hombres. También se informó que la camioneta Ford Expedition, en la que huían, contaba con reporte de robo. Los detenidos, cuyas identidades no han sido reveladas hasta estos momentos, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, en donde serán investigados por los hechos ya mencionados, más lo que les resulte. Francisco, hasta aquí el reporte. Muy buenos días. Banco Multiva presenta De acuerdo con el SAT, de enero a agosto de este año se obtuvieron 191.506 millones de pesos por eficiencia recaudatoria, lo que se traduce como un aumento de 5.9% comparado con el mismo periodo del año pasado. Esto quiere decir que la eficiencia recaudatoria reportó un crecimiento de 190.3% durante el sexenio. El peso y la bolsa mexicana avanzaron el día de ayer ante un muy esperado anuncio de la Reserva Federal, por lo que el dólar cerró en 19.09 unidades por cada billete verde. En tanto, el índice de precios y cotizaciones subió 0.49% a 52.273.53 puntos. El dólar, 18 pesos con 23 centavos a la compra y 19 pesos con 39 centavos a la venta. El euro, 19 pesos con 50 centavos a la compra y 21 pesos con 84 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 17 de septiembre fue de 65.70 dólares por barrigo. Banco Multiva presentó Es momento de salir a las calles de la Ciudad de México. Atalo Mata, ¿cómo estás, Atalo? Buenos días. Muy bien, Paco, ¿cómo estás? También muy buenos días. Pues en este miércoles informamos que apenas hace unas horas la Secretaría de Marina Armada de México continúa haciendo su trabajo de vigilar y de administrar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Detuvieron a una persona en la revisión, en la inspección que se hace al equipaje, a la maleta de rutina. Encontraron a un extranjero un cargamento, digamos, de mercancía con ocho envoltorios, ocho bolsas negras de 25 kilos cada una de presunta droga. Y es que, bueno, obviamente, el personal de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria hizo esta inspección en coordinación con el personal de vigilancia privada de ahí, de la terminal aérea. Y lo que lograron identificar, pues fue justamente esta droga que el extranjero intentaba trasladar, no sabemos todavía a dónde, pero de acuerdo con la Secretaría de Marina Armada de México, este hombre y obviamente la mercancía fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes ahí en el aeropuerto capitalino. Un llamado, obviamente, a los pasajeros a evitar trasladar maletas que no son suyas, no hacerse cargo porque habrá algunas personas, pasajeros, entre comillas, que intentan encargarle su mercancía ilegal a otras personas, obviamente, para que no los detengan a ellos y tratar de camuflajearse entre las autoridades. Así que, pues mucho cuidado cuando uno viaja en el aeropuerto, en cualquier aeropuerto del país. Por supuesto que sí, gracias, me quedo a Talo. Y también salimos de las calles con nuestro compañero Jorge González. Jorge, buenos días. Hola, Paco, qué gusto me da saludarte. A todos muy buenos días en las calles de la Ciudad de México. Afortunadamente, pues el día de hoy no hay charcos, no llovió por la noche, al menos en la zona sur, y esa es buena señal, ya empieza a salir el sol y se ven pocas nubes a comparación de otros días. Y bueno, pues en materia de marchas y manifestaciones, un partido político realizará una marcha del Palacio Postal, ubicado ahí en el eje central hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Otra marcha de estudiantes de la UNAM, pero en este caso será sobre el circuito universitario. Irán de la Facultad de Ciencias a Filosofía y Letras. En este caso no van a afectar el tránsito de vehículos. En un inicio ya veremos después. A las 8 de la mañana habrá una manifestación en la Alcaldía Xochimilco. Vecinos de esa zona se van a manifestar por derecho al agua suministrada por la red hidráulica. Y ya finalmente, Paco, habrá otra manifestación a las 8 de la mañana en el Congreso de la Ciudad de México. En este caso son trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que van a hacer una protesta precisamente allá en Donceles y Allende. Por lo pronto, pues es la información que tenemos, Paco. Vamos a ir hacia Churubusco y el eje 3 Oriente. Nos indican de un trailer atorado y en unos minutos más tendremos todos esos detalles. Por lo pronto, muy buenos días. Buenos días, querido Jorge. Gracias, gracias a Talo. Buenos días. Marlis, adelante. Gracias, Paco. Buenos días. Buenos días. Allí en Casita son 6.23 de la mañana y vamos con la información meteorológica del día. Tenemos la onda tropical número 23 que se desplazará sobre el sur y sureste de la República Mexicana generando lluvias fuertes, de fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas en las regiones mencionadas y las lluvias más intensas serán para zonas de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Por otra parte, tenemos canales de baja presión, uno extendido sobre la Mesa Norte y la Mesa Central. Esto ocasionará también chubascos, lluvias fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas en zonas del norte, noroeste, oriente, centro y occidente de la República Mexicana. Y además tenemos el frente frío número 2 que se mantendrá sobre la parte norte de la República y eso originará también fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras para la parte del norte y noroeste de México. Vamos ahora a las temperaturas de la República Mexicana, Mexicali con una máxima de 34, completamente soleado para ustedes. Tijuana llegará a los 22 de temperatura máxima. Ciudad Juárez con una máxima de 35 y lluvias para la parte del noreste de la República Mexicana. Saltillo con una máxima de 28, Monterrey con 31 y Tampico llegará a los 32 de temperatura máxima. Cielo parcialmente nublado. Hermosillo con 36 de máxima, completamente soleado. Culiacán parcialmente nublado con una máxima de 35, 30 para Durango y 35 también para Torreón. 29 para Guadalajara con pronóstico de lluvias. Vámonos a la parte del bajío de la República Mexicana para Guanajuato, 27 de temperatura máxima, mínima de 15. San Luis Potosí, Aguascalientes con una máxima de 29. Morelia con 25 y Acapulco con 33. Y Morelia tenemos pronóstico de lluvias para ustedes. Para la Ciudad de México tenemos una temperatura máxima de 26 y pronóstico de lluvias con mínima de 16. El Estado de México misma condición de pronóstico de lluvias, 25 para Puebla y Coatzacoalcos. También tenemos pronóstico de lluvias con una temperatura máxima de 31, 33 para el puerto de Veracruz. Vamos a una pausa, regresamos con más información. Mire, en un tratamiento en contra de las adicciones debe de haber varias etapas que se cumplan. La rehabilitación toma en cuenta a la familia, también en el entorno social. Tienen que estar los amigos, tienen que estar los compañeros, a veces incluso de trabajo. En algunos casos también puede requerir incluso que se le dé una farmacoterapia, es decir, más medicina para tratar de contrarrestar los efectos de la droga. Los constantes conflictos en el núcleo familiar llevaron a Alexis de 12 años a consumo de cocaína para olvidar los problemas con sus padres. Después de un tiempo pidió ayuda para salir de esta adicción, una ayuda que tuvo una reacción violenta de sus padres. Mi papá me dijo, coméntale a tu mamá. Entonces ya le comenté a mi mamá y les dije, es que creo que tengo un problema con una droga. Y ya después me dijo a mi mamá, ¿con qué droga? Y le dije, a la cocaína. Entonces en ese momento su reacción fue golpearme. Fue una golpiza muy fuerte. Yo no fui a la escuela por un mes porque fue muy violenta. Reacciones que no son las adecuadas para una persona que tiene un problema con las drogas. De acuerdo con los especialistas, se debe de buscar el momento propicio para tratar de resolver el problema sin caer en los castigos. En mi experiencia, las familias son las que a veces cuando descubren el problema, pues toman esta conducta, por ejemplo, de castigar a la persona o dejarle de hablar si es un adulto o si es mi pareja. Y en el peor de los casos, que en México ya está prohibido, pero sigue sucediendo, internarlo en contra de su voluntad. Entonces fluctúa entre 15 y 20 mil pesos. Hay lugares que dicen que servicios gratuitos. En esta vida, sinceramente, nada es gratis. Esto es un engaño. Alguien paga algo. A menos que sea una fundación responsable y tenga un subsidio, está muy bien si tiene todos estos servicios. Pero lamentablemente en México no. Únicamente a ese tipo de lugares les dan de comer cosas que recogen de los mercados que ya no sirven. Comida echada a perder. Mire, conforme a datos del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones 2023, que coordina la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, México está atravesando un incremento en la demanda de atención por el uso de metanfetaminas. Desde el 2017 hasta el 2022, el consumo creció 218 por ciento. En dos terceras partes de los estados de la República se presentan patrones similares de demanda de atención por este tipo de sustancia. En el sur es por alcohol todavía, por mota, por cocaína. Y en el noroccidente prevalecen las metanfetaminas, el alcohol y también la marihuana. En Baja California y en Sonora destaca la presencia de opioides. La encuesta en línea sobre el uso de cannabis y derivados 2023, aplicada a 13 mil 470 personas de entre 12 y 75 años, mostró que 28.3 por ciento, es decir, 3 mil 769, la consumió alguna vez en la vida. Una de cada cinco dijo usarla en la actualidad y una de cada cuatro ha intentado dejarla. Este ha sido uno de los grandes problemas de nuestro país, una de las grandes tragedias, que de ser un país productor y un país también de trasiego, nos hemos vuelto en un país consumidor. Y eso hay que atenderlo, y hay que atenderlo a tiempo, no siempre que llegamos tarde. La conferencia del Episcopado Mexicano considera que en México se requiere un nuevo modelo educativo, mismo que deberá de permitir a las nuevas generaciones enfrentar los desafíos culturales y educativos de todo el mundo. Desde el Arquidiócesis de México, realizaron un llamado urgente a la nueva administración federal a avanzar en un acuerdo para actualizar y mejorar el actual sistema educativo. Y el Infonavit puso en marcha durante la administración que concluye diversos programas que permiten a los acreditados reestructurar sus créditos y no incurran en adeudos impagables. Veamos la siguiente nota. Los tiempos en los que el Infonavit desalojaba a los acreditados con adeudos quedaron atrás, aseguró el director general del organismo, Carlos Martínez Velázquez. Porque ha sido la visión que se ha impulsado con el presidente López Obrador, que es que nadie tenga miedo de perder su casa. Ese yo creo que ha sido el punto fundamental de la dirección que hemos tenido en el Infonavit ha sido ese. O sea, cuando con ese se prohíben los desalojos, cuando dijimos que ya no íbamos a estar sacando a la gente de sus casas porque la vivienda es un derecho en una mercancía, es precisamente eso, es cambiar toda la política pública a partir de una visión y de una dirección muy clara. En entrevista, destacó que durante su gestión se pusieron en marcha diversos programas que permiten a los acreditados reestructurar sus créditos cuantas veces sean necesarias. Indicó que durante este sexenio se han otorgado soluciones de pago a 5.2 millones de personas con dificultades para cumplir con la mensualidad de sus créditos. Además, recordó que se realizaron dos reformas al organismo, la de 2020, que establece el otorgamiento de créditos de manera directa, sin intermediarios y en diferentes modalidades, la cual también eliminó las restricciones que impedían a las personas solicitar más de un financiamiento. Asimismo, se llevó a cabo la reforma de 2023, la cual permite la incorporación voluntaria de trabajadores independientes a la Infonavit. Señaló que además de las reformas, desde 2019 se implementó el programa Responsabilidad Compartida, con el que se pueden convertir los créditos que fueron otorgados en veces salarios mínimos a pesos, evitando que el monto se incremente cada año a causa de los ajustes por la inflación. De acuerdo con el directivo, los programas que se pusieron en marcha durante este sexenio continuarán, ya que son los cimientos para el segundo piso de la transformación. El trabajador no puede perder algo que ya tenía, porque eso sí sería un retroceso y lo que se trata hacia adelante es construir el segundo piso de la transformación y ese segundo piso solo se puede construir sobre los cimientos de lo que ya hiciste. Entonces estoy seguro que va a haber continuidad en los programas. Consideró que el futuro del Infonavit es convertirse en constructor, como propone la reforma constitucional al artículo 123, fracción 12, enviada por el Ejecutivo el pasado 5 de febrero al Congreso de la Unión. La iniciativa, además, plantea que las viviendas puedan ser adquiridas por los trabajadores a través de un esquema de arrendamiento social. Para Imagen, Carla Ponce. Si buscas a tu media naranja y no te ha flechado cupido, enamórate del programa que conquistó a todo México, enamorándonos. Que sí, que sí, que no, que no. Ay, María Nachi. Es lo máximo. Se fue de cita. Es que la amo, porque ella organizó su cita en los chamorros de Coyoacán. Ella dijo a mí, yo voy por ahí, llévenme por una chela, un whisky y unos chamorros. La cita que se organizó. Yo a lo mejor la llevo más allá que comprarle una bolsa, porque con lo que come. No, 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 mi hermana no necesita eso. Ella es feliz. Y aparte, me encanta porque el profesor con el que salió es como todo serio, todo así, y está loca, ya ves cómo es. Pero bueno, se fueron ahí a ese lugar porque ella dice que la conocen muy bien y se siente muy cómoda y la consienten mucho. Y llega la cita y le tenían hasta arreglado así la mesa y tal. Y le dicen, ¿ves? Para que veas que aquí sí me quieren. Bueno, total, que ahí estuvo platicando con este señor Mario, que es maestro. ¿Y qué crees? Pues que fue un que no, que no. ¿Cómo? Sí, ya cuando le preguntaron a Mariana que qué onda, ella dijo, no. ¿Cómo? Mejor no, porque dice que, pues no, que no. Que no hubo clic. Que prefiere que sean amigos y que le dé chamba. No de esa chamba. Y dijo que aparte no le gusta y no la vayas a alborear, porque vive muy lejos. ¿A poco? Y dice Gaby, pues eso no tiene nada de malo, sí. Tú sabes de qué estamos hablando. Pero bueno, ahí sigan viendo, enamorándonos todos los días a las 5.30 de la tarde. Hay que llevársela por unos tacos de suadero, la hacha. Y en Chilpancingo, Guerrero, la gobernadora Belín Salgado, Pineda dio a conocer la campaña de difusión Rompe el Silencio para recabar. Información que ayuda a localizar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esto en apoyo a la búsqueda que realizan los padres de los normalistas desaparecidos. Se difundirán de nueva cuenta las fotografías de los jóvenes y se otorgarán 10 millones de pesos a quien brinde información para la localización. Mire el Mossad, la legendaria agencia de inteligencia israelí, ha sido protagonista de algunas de las operaciones más audaces y efectivas de la historia del espionaje. Entre las acciones más notables está el secuestro de Adolf Eggman en 1960, uno de los principales arquitectos del holocausto. Eggman había logrado huir a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, pero un equipo del Mossad dirigido por Israel lo rastreó, lo capturó y lo llevó a Israel para ser juzgado. Este golpe no solo fue una victoria moral para el pueblo judío, sino que marcó un precedente en la lucha global en contra de los crímenes de guerra. Otra operación igualmente significativa fue la de Eli Cohen, un espía de Israel que logró infiltrarse en los más altos círculos del poder de Sidia durante los años 60. Su valentía y habilidades excepcionales le permitieron transmitir información crucial que preparó todo el terreno para la victoria de Israel en la guerra de los seis días de 1967. Cohen pagó con su vida, pero su legado vive como una de las más grandes hazañas históricas de la inteligencia israelí. La operación Ira de Dios es tal vez la más famosa por su componente de venganza. Tras la masacre de los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, el Mossad lanzó una serie de ataques selectivos en contra de los responsables de la organización terrorista palestina Septiembre Negro. Esta operación, dirigida con precisión quirúrgica, mostró al mundo la capacidad del Mossad para rastrear y eliminar a sus enemigos, no importa en dónde se escondieran. En tiempos más recientes, una operación que destaca es la eliminación de la planta nuclear en Siria en el 2007 y la saqueo de la planta nuclear de Irán, con lo que se retrasó la intención de producir precisamente plutonio. Aunque oficialmente nunca han sido reconocidas estas operaciones, se cree que el Mossad jugó un papel clave al proporcionar la inteligencia que permitió a la Fuerza Aérea de Israel bombardear y destruir un reactor nuclear sirio que estaba en construcción, evitando así que el régimen de Bashar al-Assad adquiriera armas nucleares, como lo hizo años atrás con el reactor nuclear iraquí por parte de Saddam Hussein, que nunca se pudo contar con la fuerza del átomo. Estos episodios emblemáticos se entrelazan con relatos, como el que presenta Gordon Thomas en su libro El Mossad, La Historia Secreta, y en las grandes operaciones del Mossad de Michael Barr Sohar. Ambos libros detallan cómo esta agencia ha estado siempre un paso adelante en la defensa de los intereses israelíes, desafiando constantemente las barreras éticas y legales que otras naciones consideran inquebrantables. Según Thomas, el autor de El Mossad, La Historia Secreta, la agencia de inteligencia de Israel también reveló el complot para asesinar a la princesa Diana por la operación que estaban haciendo en el Hotel Rite de París. El rumor más reciente también es que la presunta operación Viper, en la que el Mossad habría explotado al mismo tiempo 3.000 localizadores o Viper de miembros de Hezbollah, incluidos los dispositivos del embajador de Irán en el Líbano. De ser cierta, esta maniobra estaría en línea con la sofisticación tecnológica que ha caracterizado esta agencia, demostrando una vez más su capacidad para desmantelar a las redes enemigas desde dentro, sin recurrir a grandes despliegues militares, pero logrando efectos devastadores. Estas operaciones no sólo revelan la determinación del Mossad, sino también destacan su influencia global y su compromiso con la seguridad de Israel, actuando siempre desde las sombras, pero con una efectividad implacable. Y esta nueva área que pusieron a Viponsa en Segarnets, esa área se va a llamar Alimentación para el Bienestar. Hace unos días, en un evento internacional de abogados, el expresidente Ernesto Zedillo declaró que la reforma al Poder Judicial destruiría la democracia y podría llevar a México a una dictadura. El día de ayer, en una entrevista con nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, reafirmó su postura. Esto fue parte de lo que dijo. Cuando usted tiene un partido, un partido oficial, que se ha convertido este partido, que puede además manejar el Poder Judicial, se llama en términos simples tiranía. Lo que ha sucedido la trágica semana pasada es que se han sentado bases para que México se convierta en una tiranía. En su conferencia matutina, el presidente López Obrador respondió a estas declaraciones del expresidente, señalándolas como algo de risa. Y después recordó que las acciones de Zedillo fueron también muy controvertidas en su gobierno entre 1994 y el 2000, como la eliminación de las pensiones, la expulsión de los ministros de la Suprema Corte, la privatización de los trenes de pasajeros a los que luego él entró a trabajar y, por supuesto, el FOBAPROA. Quien también respondió a las declaraciones del expresidente priista fue la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien dijo que Zedillo perteneció al viejo régimen de corrupción y, además, lo señaló de ser un vocero de la oposición. De igual manera, cuestionó las decisiones de su mandato en cuanto a la privatización de servicios y el FOBAPROA. Zedillo es un representante del viejo régimen, es un representante del régimen de corrupción y privilegio. Y, como tal, opina. Y qué bueno que opinen. Bueno, ya no era necesario que Fernández Noroña también contestara, ¿no? Con el presidente Claudia Sheinbaum es suficiente, pero Gerardo Fernández Noroña afirmó que, aunque no le guste al expresidente Zedillo, nada podrá impedir los comicios de junio del 2025 para elegir a los ministros de la Suprema Corte, magistrados, jueces federales y locales. Insistió en que no hay poder sobre la tierra que detenga la instrumentación de la reforma al Poder Judicial. También recordó que fue Zedillo quien quitó en un mes y de un plumazo 26 ministros de la Suprema Corte y redujo a 11 el número de sus integrantes. Ese hombre, en diciembre, 5 de diciembre del 94, de un plumazo en un mes, quitó a 26 ministros de la Corte, reduciendo la Corte a 11 ministros. Sin foros de discusión, sin parlamentos abiertos. Las dos cámaras en un mes, él entró el 1 de diciembre, en enero ya estaba la reforma aprobada, ya habían mandado 26 ministros a retiro. El pasado domingo 15 de septiembre, el presidente López Obrador firmó el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Reforma al Poder Judicial. Usted se debe preguntar en casa, bueno, ¿qué sigue precisamente después de esto? Un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, o sea, el 16 de septiembre, entra en vigor esta reforma judicial e inicia ya el proceso electoral extraordinario 2024-2025. A ver, vamos a repasar otra vez qué se va a elegir en esta ocasión. Nueve ministros, porque antes eran 11, ahora serán 9. Cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que faltan. 15 magistrados de las salas regionales, 820 jueces de distrito y magistrados de circuito, además de juzgadores locales en caso de las elecciones locales. Ahora, entre el 17 y el 25 de este mes se va a realizar la primera sesión del Consejo General del INE con el fin de organizar las elecciones que van a tener lugar hasta junio del próximo año, del 2025. A ver, fechas. El 17 de octubre será el último día para que el Senado emita la convocatoria para integrar la lista de candidatos al Poder Judicial. También ese día y hasta el 12 de febrero del 2025 será el plazo en el que los comités de evaluación estarán estudiando a los posibles candidatos. De manera más detallada, ¿qué es lo que van a evaluar? Van a evaluar, a filtrar y elegir a los aspirantes. Van a elegir candidatos a la presidencia de manera directa, o sea, la presidencia tiene la facultad de elegirlos de manera directa, el Congreso por mayoría calificada y la Suprema Corte de Justicia por mayoría de seis votos. Una vez aprobadas las listas de candidatos, el Senado las va a enviar al INE. Sí, es ya el 16 de marzo del próximo año cuando los congresos estatales deben de aprobar los cambios a las leyes locales para adaptarse a esta reforma judicial. Ahora, entre marzo y mayo del otro año será el periodo de campaña. Se va a tener que reventar más campañitas y le digo, si a usted no le gusta esta reforma, entonces debe de poner mucha atención para que usted determine qué jueces iban a ser imparciales y tienen experiencia en la impartición de justicia y salga a votar. Si no, después no se queje. Durante este tiempo los candidatos no van a tener financiamiento público ni privado, solo van a recibir tiempo de radio y de televisión para promocionarse. Pueden participar en foros y en debates, eso sí, estará prohibido para partidos políticos y funcionarios promover o atacar cualquier candidatura. Ya para las primeras semanas de junio se van a llevar a cabo las elecciones. En teoría son seis boletas, una por ministros de la Suprema Corte de Justicia, dos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, la tercera, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la cuarta, magistrados de las salas regionales, la quinta, jueces de distrito y magistrados de circuito, la sexta, juzgadores locales en caso de la elección local. Ya le vamos a hacer después un ejercicio en donde vea que van a ser muchas boletas y esta en particular y esta, las cinco y las seis, van a tener una gran cantidad de nombres. El primero de septiembre será la toma de protesta de los candidatos que fueron elegidos y 14 días después los juzgadores electos serán adscritos al órgano judicial que les corresponde. Y bueno, hasta el momento están pendientes los siguientes datos. El número de casillas, el número de funcionarios necesarios también para las casillas, el proceso para agilizar el voto, los mecanismos y sanciones para evitar el financiamiento ilegal o la intervención de grupos fácticos, incluido el crimen organizado. Si candidatos también pueden contratar publicidad y o promoverse en las redes sociales con su propia lana y el costo de la elección, eso va a estar en las leyes secundarias que según lo que dijo Ricardo Monreal el día de ayer, van a ser elaborados en un asunto bicameral tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores. También, muy importante conocer cuáles son los requisitos para ser candidatos. En primera instancia, para jueces federales, magistrados y ministros, piden un promedio de 8 a 9 en materias relacionadas con el cargo que se postula. El promedio general de la carrera tiene que ser de 8. Las materias que están relacionadas con la impartición de justicia deben ser de 9 y si están, por ejemplo, postulando para ser jueces penales, tienen que tener a partir de 9 para arriba en esa materia. Para ser juez federal no se necesita experiencia. Para ser magistrado sí piden 3 años de experiencia. Y los candidatos a ministros se les piden 5 años de experiencia. Esto es un panorama de lo que viene, es una radiografía de lo que va a suceder después de aprobada la reforma judicial. Y le digo, importante que lo conozca, importante que se empape, importante que conozca a los candidatos. Si le gusta, vote por el que a usted más le guste. Si no le gusta, salga también a la calle, infórmese. Y, pues bueno, precisamente tenga estos requisitos en cuenta para que vote por la mejor opción, la que sea verdaderamente independiente y no sea procedente de ningún partido político o que tenga dueño, ¿no?, para emitir sus opiniones. Eso es lo que le tenemos que comunicar. Y ahora nos vamos a la calle. Está Jorge González. Jorge, adelante. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenos días. Y ya lo adelantábamos, un accidente de un tráiler. Este tráiler viajó toda la noche. Venía de Guadalajara, de Tlaquepaque, concretamente. Venía con todas estas cajas de dulce. Allá hay una fábrica de dulce muy famosa, donde se hacen estos mazapanes y estos bombones rellenos de chocolate para la dieta también. Pues aquí en este paso a desnivel de Río Churbusco y el Eje 3 Oriente, pues no libró precisamente el techo, se subió a la banqueta. Y pues reventó toda la caja. La mercancía son 17 toneladas más o menos de dulce que vienen en caja. Afortunadamente están en caja y no se dispersó la mercancía como tal. Únicamente pues hay que traspalear todas estas cajas. Ya dicen que viene un camión de la misma compañía, que está muy cerca. Allá le faltaban unas cuadras. Está aquí en la avenida Año de Juárez. Aquí puedes ver cómo se partió el aluminio de este contenedor por el golpe que recibió en la parte de arriba. Pues venía yo creo que bastante duro. Y bueno, pues aquí sucedió esta situación. Afortunadamente para los conductores no hay problema, porque es únicamente la vuelta en U en Churbusco. Aquí no hay mucho tránsito. Está libre el circuito interior de Churbusco y también el eje 3 Oriente en cualquiera de sus dos direcciones. Únicamente manejar con mucho cuidado aquí en esta zona, porque está la movilización policíaca. Vamos a esperar cuánto tiempo tardan en traspalear la mercancía y retirar esta unidad partida de aquí de las calles de la Ciudad de México. Por lo pronto, Paco, la información que tenemos. Oye, mi querido Jorge, pues esos mazapanes ya son famosos en el mundo. En las Olimpíadas incluso los estuvieron ofreciendo a mucha gente ahí en las calles de París. Son las marcas muy famosas de La Rosa, ¿no? Así es. Son mazapanes de La Rosa. Digo, están en San Pedro Tlaquepaque, la fábrica. Y bueno, pues sí, se ve bastante bien. Hay unos corazoncitos de chocolate que se ven muy sabrosos. Ahorita con un cafecito estaría muy sabroso. Pero bueno, pues digo, es mercancía que viene totalmente cerrada. Y bueno, pues aquí hay que dejar que se la lleven esta mercancía, Paco. Ya estaba aquí a unas cuadras. Estaba aquí en Año de Juárez. No le faltaban, yo creo que ni 10 cuadras para llegar a donde tenía que dejar esta bodega matriz aquí en Iztapalapa. Pero pues bueno, pues desgraciadamente no vio el disco donde le manejan la altura. Y pues se metió con toda la velocidad y pues partió la caja y la mercancía quedó aquí. Próximo enlace, Jorge González con los cachetes llenos de chocolate y con moronas de mazapán en el uniforme. No, es que estamos cerrados. Vamos a ver qué se puede hacer, Paco. Gracias, Miquel, Jorge. Hasta luego, buen día. Buen día. Salimos también con Atalo Mata. Adelante Atalo. Él está en una escuela de la alcaldía de Tlalpan. ¿Qué hay por ahí, Miquel Atalo? Hola, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que después de las lluvias que se registraron el lunes, este 16 de septiembre, pues nadie las puede olvidar, sobre todo aquí en la alcaldía de Tlalpan, donde pues finalmente hubo muchas casas inundadas. Déjame comentarte que pues la alcaldía de Tlalpan reportó al menos 27 casas inundadas, varios inmuebles que fueron dañados de alguna manera por las intensas lluvias. La alcaldía de Tlalpan de la Ciudad de México reportó estas casas que resultaron afectadas por el ingreso de agua luego de la tormenta del lunes. Además, dos planteles educativos suspendieron clases por las afectaciones que dejó este aguacero. En la colonia, por ejemplo, en la colonia Rómulo Sánchez Mireles, se reportaron 13 viviendas afectadas por el ingreso del agua. Afortunadamente, ya en escuelas, por ejemplo, como la que tengo aquí atrás, que es la escuela secundaria 29, don Miguel Hidalgo y Costilla, se suspendieron clases ayer, no vinieron los niños y los padres de familia, pues obviamente tuvieron que esperar las nuevas indicaciones de la dirección para regresar a clases. Afortunadamente, ya los niños regresaron a la escuela y van a poder retomar sus clases. Incluso, pues hay varios padres de familia aquí que ya están trayendo a sus hijos sin ningún inconveniente. Muy buenos días. ¿Nos puede dar su nombre, por favor? Sí, Belén Ortega. Oiga, ayer hubo suspensión de clases. Hubo suspensión de clases, precisamente por inundación, pero nada que lamentar, fue algo que se pudo solucionar. ¿Y se inundó mucho la escuela? No, la verdad es que no tenemos reporte de eso, más allá de imágenes, pero se pudo solucionar. ¿Nos da su nombre? Belén Ortega, para servir. Muchas gracias, qué amable. Bueno, pues sí, los padres de familia están ya satisfechos de que finalmente se regresa a clases, ya se reanudan varias actividades, incluso algunos comercios, porque el agua nos reportaban algunos padres de familia que, afortunadamente, y que gracias por su confianza, nos llegó la información a la redacción de Grupo Imagen para que vinieramos a reportar justamente que ya la escuela se ha reabierto el día de hoy. Y entonces, pues buenas noticias y ojalá que las lluvias cedan para que ya no vuelva a haber afectaciones ni en escuelas ni en domicilios, Paco. Muy bien, querido Atalo, vamos a estar pendientes, fuerte abrazo. Hasta luego, muy buenos días. Buenos días, Marlisa, adelante. Gracias, Paco, son 7.15 de la mañana y vamos con el pronóstico del estado del tiempo para este día en la Ciudad de México. Me encantaría decirles que se calman las lluvias, pero no es así. Hoy también tenemos pronóstico de lluvias, probable tormenta eléctrica para la Ciudad de México, una máxima de 25, mínima de 16. Esta condición de lluvias se mantiene para jueves y para viernes. La temperatura máxima se mantiene en los 26 grados y la mínima en los 16 y los 15 grados. Vámonos ahora para Guadalajara. En Guadalajara tenemos una temperatura máxima para este miércoles de 29, mínima de 18 y también tenemos pronóstico de lluvias. Esta condición, digo, para el jueves se mantiene el cielo mayormente despejado, igual que para el viernes. La temperatura máxima se mantiene entre los 29 y los 30 grados y la mínima en los 18 grados. Ahora para Monterrey. Para Monterrey amanece nubladito, pero se va a ir despejando a lo largo del día. Cielo mayormente despejado para la tarde. La temperatura máxima de 30, mínima de 24. Esta condición de cielo despejado se mantiene para el jueves y para el viernes. La temperatura máxima se mantiene en los 31 grados y la mínima en los 23 grados. Ahí está el pronóstico del estado del tiempo. Y bueno, regresamos hasta Guadalajara para enlazarnos con nuestro compañero Israel Orozco, que nos tiene el caso de una abuelita a la que unos malditos desgraciados sin alma, ratas asquerosas, la extorsionaron. Querido Israel, adelante. Paco, buenos días. No hay mejores palabras como las que acabas de decir, así tal y como es. Una parejita malviviente robó, extorsionó a una señora de la tercera edad. Esto en la colonia Santa María del municipio de Guadalajara. La mujer había viajado de Estados Unidos a Guadalajara para cuidar a un familiar en esta semana. Desafortunadamente, el familiar falleció. Estaba en el novenario. La señora se le ocurre salir a la tienda porque le faltaban algunas cosas. Y en el Inter es interceptada por esta pareja. ¿Qué crees? Le dicen, te ganaste la lotería. Y para cobrar el premio mayor de casi un millón de pesos, es necesario que nos entregues 200 mil pesos. En el contacto, la señora a lo mejor cae en un trance. Dice que la drogaron. No recuerda mucho de lo ocurrido. Lo que sí es que cuando recobra la conciencia, dice que va saliendo de su casa y la parejita va corriendo con el dinero en efectivo, entregó 200 mil pesos. La policía ya implementa la búsqueda con las pocas características que pudo otorgar la señora. Al parecer, esta parejita no sería la primera vez que actúa con este modus operandi. Ya podría tener otros antecedentes con esta línea. Que malditos Israel, que poca madre, la verdad lo digo con todas sus palabras, porque una mujer que seguramente deben de ser los ahorros de toda su vida, que pongan a trabajar malditos infelices, poca madre, hijo, me tengo más ganas de decir ratas infelices, pero que poca abuela con una señora de la tercera edad. Sí, la verdad que poca, no respeta ni siquiera a una persona de avanzada edad. Bueno, pues te mando un fuerte abrazo, querido Israel. Muchísimas gracias. Como siempre, un abrazo doble. Buen día. Gracias, Israel. Quique, adelante. Gracias, Paco. Vamos a Colima. Cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en Colima se han incrementado los delitos contra el patrimonio y contra la familia. Veamos los detalles. Los delitos contra el patrimonio entre los que se encuentran el robo, con y sin violencia son los de mayor incidencia en Colima, con 5.834 casos registrados durante este año. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los robos de vehículo con motor y fraudes son los que más han ocurrido en la entidad. Según el último informe del ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, la capital de Colima es la más violenta a nivel mundial, con 181.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. En México, otras 16 ciudades están dentro de este registro. Los límites entre Colima y Michoacán son otro de los focos rojos de inseguridad en la entidad, donde la violencia ha orillado a las familias que habitan la zona a cambiar su resistencia y buscar espacios con más tranquilidad. La ausencia de acciones por parte de la gobernadora Indira Vizcaíno ya ha causado estragos en la ciudadanía, que señala sentirse inseguros en Colima. Registros de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública señalan que en Colima, durante el primer semestre del 2024, 77.3% de la población mayor a los 18 años se siente insegura en su entidad. Para Imagen, Brenda Salas. Mira, choferes de aplicaciones como Uber y Didi se manifestaron afuera del Palacio Nacional, exigieron igualdad de condiciones de trabajo e ingresar a los aeropuertos del país. Aseguraron que no quieren privilegios, sino libertad para trabajar porque la gente tiene derecho a elegir el tipo de servicio que prefiera. Uber cuenta con un amparo que le permite acceder a los aeropuertos del país, pero las autoridades les destinan una zona que están fuera de las terminales 1 y 2. Por su parte, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, señaló que se encuentra en pláticas con los taxistas del aeropuerto, con autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también de la Secretaría de Gobernación para solucionar este conflicto. Vamos a tratar de llegar a un acuerdo, porque sabemos de la situación y estamos buscando un término medio para ver qué solución se le puede dar a ese problema, porque no nada más es de la Ciudad de México, es del aeropuerto de la Ciudad de México, o sea, lo mismo es en el aeropuerto de Cancún, lo mismo es en el aeropuerto de Guadalajara, de grandes aeropuertos. La Universidad Autónoma de Chapingo implementa el proyecto Magui Mezcal. Este consiste en la propagación de 20 especies nuevas de magui para la elaboración de mezcal, frente a 8 especies que se consideran las más utilizadas. Vamos a ver la siguiente información. Un maguey espadín bien cuidado, grande, te puede generar hasta 3 mil magueycitas, entonces es una maravilla, ¿no? Por eso se reproduce tan fácil. Para dar un respiro a los campos oaxaqueños que están abarrotados de magueyes parín, el Centro Regional Universitario Sur de la Universidad Autónoma de Chapingo implementó el proyecto Magui Mezcal, que consiste en la micropropagación de al menos 20 especies de magueyes distintas, cultivadas in vitro y multiplicadas a corto plazo. Lo primero que hacemos es una planta, un hijuelo de un año, año y medio de crecimiento, pues le quitamos todas las pencas y sacamos toda la parte de la piñita, la base de donde está el mero crecimiento, generación de nuevas pencas, y eso se desinfecta muy bien y se generan pequeños trocitos que nosotros llamamos esplantes, y esos pequeños esplantes nos van a empezar a generar brotación. A una temperatura de entre 29 y 32 grados centígrados, las plantas permanecen de 3 a 6 meses dentro de pequeños frascos en el laboratorio. Posteriormente se llevan a un invernadero para su aclimatación. De aquí nos la llevamos a su casa donde va a estar durante un buen rato, vamos para allá. Aquí le ponemos agua, es una tina de hidratación, y aquí ya está en proceso ya sin agua, nada más la que ocupe para que no se nos muera. De aquí nos dura un mes, después ya la cambiamos para acá, para este lado, y de aquí se va recorriendo conforme va madurando, de tal manera que cuando llega a aquella orilla, a los 3 meses, ya tiene nueva raíz, ya tiene nuevas pencas, y ya está lista para pasarse a maduración. La micropropagación es utilizada en cultivos de plátanos, café y orquídeas, poco explorado en los agaves. Desde hace una década, la Universidad de Chapingo rescata especies endémicas como el tobalá, cuiche, jabalí y sierra negra, entre otros, a través de este método. Parte de los mitos que había, nos decían, no, los magueyes que se reproducen en el laboratorio no sobreviven. Hemos tenido sobrevivencias del 99%, o sea, dándole su proceso apropiado, muy buena sobrevivencia. En los valles centrales de Oaxaca, el municipio de Cimatlán de Álvarez, es parte del imperio mezcalero con más de 50 hectáreas de maguey cultivado in vitro, donde se tienen más de ocho especies distintas. Según la Comercam, el 84, 86% de la producción de mezcal en Oaxaca es de maguey y espadín. Entonces, estamos impulsando que los materiales que de por sí se usan, pero que no son muy comerciales, sean un poquito más conocidos y sean más producidos por los mismos productores, que lo busquen más. A nivel mundial, hay alrededor de 214 especies del género agave. En México se tienen aproximadamente 176 y en Oaxaca crecen al menos 60, de las cuales 30 son utilizadas para hacer mezcal. Pero hay una que es sobreexplotada. Con la micropropagación, se busca rescatar especies como el maguey Sierra Negra, de difícil cultivo y reproducción, dándoles un manejo sustentable y cuidando su crecimiento con productos orgánicos. Para Imagen, Brenda Salas. Escuchen esta historia, ya él es una mujer excepcional, psicóloga que nunca imaginó que a sus treinta y tantos le detectarían cáncer de mama. Pasó momentos muy fuertes, pero como sobreviviente se fijó un objetivo, escalar cimas en montaña y lo logró. Este ascenso no fue solamente una prueba física, sino una celebración de la vida, la resistencia, el poder del espíritu humano. Así que vamos a ver esta historia. Tenía 32 años cuando me dieron mi diagnóstico de cáncer de mama y pues erróneamente pensaban que era muy joven para tener cáncer de mama, porque normalmente el cáncer de mama se cree que se da en mujeres mayores, ¿no? De hecho, la mastografía se empieza a hacer a partir de los 40 años, entonces no hay ninguna detección antes. Y por esta razón, pues a mí me detectaron el cáncer ya en una etapa avanzada, en una etapa 3B, que es así un poquito antes de la última, que es la 4. Tuve una mastectomía bilateral, me quitaron mis dos senos y llevo siete años con un tratamiento preventivo para evitar que el cáncer regrese. Pierdes oportunidades en la sociedad, ¿no? Es difícil que una empresa quiera contratar a alguien que haya tenido cáncer en su expediente. Hay discriminación, es difícil, por ejemplo, mujeres que hay, pues no tengo senos y voy a buscar un novio, ¿no? Pierdes muchas cosas, pero al mismo tiempo, si volteas la moneda, es una enfermedad de muchas ganancias. Tú eres psicóloga. Yo me especialicé en el paciente oncológico cuando estudié mi carrera y siempre digo que la vida me puso como que la maestría en carne y hueso porque tres meses después de titularme fue cuando a mí me diagnostican mi cáncer. El cáncer me enseñó a aprender cómo poder entender a un paciente emocionalmente que ha perdido su cabello porque yo lo perdí, que se siente unos días que no tiene ganas, ¿no? Porque a mí me pasa que hay veces que las secuelas de los tratamientos te hacen como pues no tener la suficiente energía y te frustras y te enojas. Creo que es un proceso muy fuerte, muy duro, donde pues no te queda de otra más que salir adelante, ¿no? Aprender a encontrar en ti esa fuerza y esa resiliencia y es un proceso que cuando se hace acompañado se vuelve mucho más fácil. Venga, Yael, bien hecho, felicidades. Eso, eso, Yael, eso. Venga, Yael. Estoy muy emocionada, justo hoy hace seis años estaba en mi primera quimio y hoy estoy en la cubra de la Malinche. Estoy feliz. De repente llegas a un lugar en donde te tienes que enfrentar a creer en ti y no solo a creer en ti sino en las personas que te acompañan porque pues cuando subes la montaña no la subes solo sino la subes con un equipo que son ellos los que te van ayudando a poder alcanzar tu propia encima. Las pérdidas siempre traen ganancias. Dentro de todo ese dolor que se tiene que sentir y dentro de todo ese cansancio, dentro de todo ese no querer a veces echarle ganas porque estás enojado, en el fondo siempre sale algo bueno. Entonces aprender a ver esa cosa buena porque pues que nos vean a nosotros, ¿no? ¡Fuck, cáncer! ¡Fuck, fuck! ¡Qué increíble historia! Fíjense, de acuerdo con el Hospital Infantil de México, el cáncer representa la segunda causa de fallecimiento de menores de 15 años de edad después de los accidentes. Septiembre es el mes de la concientización del cáncer infantil y los médicos explican que el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno permite que el 75% de los pacientes supere la enfermedad, por ejemplo la leucemia, que representa el 35% de todos los tipos de cáncer en edad pediátrica y se diagnostica entre los 6 y los 10 años y algunos de los signos de alarma pueden ser fiebre alta, falta de apetito, debilidad, apatía, pérdida de peso, sangrado nasal, muchas, muchas cosas, Paco, que bueno, te llevan a lamentablemente este diagnóstico. ¡Qué historia de Yael, ¿no? Sí, además, oye, ese video en donde comparte su desesperación, que a lo mejor nosotros nada más es que tiene cáncer, y ya le dieron quimioterapia, sí, y ya después lo ves en otra situación, pero esos momentos en los que estás quizás solo, en los que de verdad te está cargando el diablo... Que crees que ya no tienes, que no vas a sobrevivir. A ella le realizan una mastectomía doble, como ella lo mencionó, y es ahí donde comenta que se producen estos sentimientos de pérdida, frustración, ira, y sí, pues son sentimientos muy fuertes que ella tuvo que ir, ¿no? ¡Qué fuertes! Pues sí, pasando hasta llegar a la cima del volcán La Malinche, que bueno, estamos hablando, me estabas preguntando, son unos 4,400 metros de un nivel de amar, claro, llegó a la cima, una extraordinaria mujer. Pues qué buena historia, y qué fuerte. Bueno, muchísimas gracias, vamos a una pausa. ¡Vamos! Como le hemos informado, seis personas murieron sepultadas por el desgajamiento de un cerro en la colonia Los Cuartos 3, en la Raquelito, en Neucalpan, y el que brilló por su ausencia fue el gobierno municipal encabezado por Angélica Moya. Los vecinos aseguran que las autoridades llegaron una hora después, cuando ya, pues bueno, no había nada que hacer. Tras la tragedia, exigieron a la presidenta municipal realizar una evaluación de los riesgos para determinar si es seguro habitar la zona, pero nadie ha atendido esta petición. Precisamente vamos hasta Neucalpan, allí está nuestro compañero José Antonio García, que nos diga cuál es la situación en este momento. José Antonio, adelante. Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Una mañana triste. Aquí, en esta parte de la colonia Los Cuartos 3, a un lado de la colonia Raquelito. Y, bueno, pues te muestro en estos momentos las imágenes. Se está realizando el sepelio de estas seis víctimas de este deslave que sucedió el lunes por la tarde tras este torrencial aguacero que cayó aquí en este lugar. Luego, bueno, de practicarse la necropsia a los seis cuerpos, a las tres de la mañana llegaron aquí a este lugar. Se instaló esta capilla ardiente. Y, bueno, pues el velorio se realizará el día de hoy completamente. A la una de la tarde se realizará una misa aquí en este lugar. Y el sepelio será el día de mañana a las diez de la mañana. Así que, bueno, pues una situación dolorosa y triste aquí en este lugar, Paco, en donde se está realizando el velorio de las seis víctimas. Muy bien, pues me quedo, José Antonio, verdaderamente lamentable, ¿no? Lamentable lo que sucede, muchísimo dolor, por supuesto. Y que las autoridades ya aparecieron, por lo menos. Únicamente tenemos elementos de la policía municipal. La presidenta municipal no ha llegado aquí a este lugar. Únicamente, bueno, pues las autoridades estatales que se presentaron ayer, la gobernadora Delfina, el secretario de Gobierno. Pero, pues hasta este momento la organización ha sido por parte de los vecinos. Toda la situación que se ha recolectado para las personas víctimas, los familiares, pues ha sido por parte de los vecinos, la carpa y todo esto. Bueno, pues ha sido organización vecinal, Paco. Muy bien, pues te agradezco mucho, por supuesto, José Antonio. Vamos a estar presentes y también, pues de alguna forma recoger las inquietudes de la gente. Así es, Paco. Bueno, pues aquí vamos a estar muy pendientes. Gracias, José Antonio García. Desde Neucalpa, pero también en Jilotzingo, le dimos a conocer que se, pues desgraciadamente perdieron la vida ocho, bueno, nueve personas. Se realizó una misa para ocho de estas nueve que murieron en el desgajamiento del cerro en San Luis Sacayucan. Fueron veladas en un salón ubicado a unos metros de la zona cero y, sin embargo, las máquinas siguen todavía quitando lodo y piedras porque todavía hay dos personas que están desaparecidas. Un vecino nos relata qué es lo que se ha vivido aquí en esta colonia. Ese día salí yo a trabajar y fue lo que me salvó, haberme ido ese fin de semana. Me avisaron, estaba yo en el trabajo cuando me avisaron. Pues ya no había casa, ya no había nada más, era el rodazal. Todo desgajamiento, estaba totalmente cubierto lo que fue a los departamentos, eran dos. ¿Qué le parece si en este momento nos enlazamos hasta Monterrey con nuestro compañero Gerardo Burgoa? Ahí ya le habíamos comentado, se derrumbó una parada del transmetro, él nos tiene todos los detalles. Querido Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Paco, ¿qué tal? Buenos días, saludos con gusto desde la ciudad de Monterrey. Para comentarte que el día de ayer cuatro personas resultaron lesionadas luego de que se derrumbara, bueno, pues la estructura de concreto de una parada de transmetro, esto al norponiente de la ciudad de Monterrey. El accidente ocurrió el día de ayer cuando elementos de protección civil y paramédicos de la Cruz Roja, bueno, atendieron a las personas, a los usuarios del transporte público que resultaron lesionados, que cayeron aproximadamente a metro y medio. Es una parada que está en alto y regularmente es utilizada por las personas que salen del metro y es una de las líneas que les puede conectar hacia ciertos sectores. Bueno, después de que estas personas fueron atendidas por los paramédicos, bueno, fueron trasladados al Hospital General de Zona y de Traumatología Número 21 del IMSS, aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, para recibir atención médica especializada. Posteriormente, horas después de estos hechos, el sistema colectivo Metro Rey, que pertenece al gobierno del estado, bueno, dio a conocer que van a derrumbar gran parte de lo que son estas paradas de transmetro y que, pues bueno, a partir del mes de octubre van a traer nuevos transportes eléctricos que van a estar a ras de pie, es decir, ya no van a tener que utilizar estas plataformas, sino que ya las personas van a poder acceder directamente, pues solamente brincando ahí algunos centímetros para subirse a este transporte que viene para los próximos días, Paco. Muy bien, pues vamos a estar pendientes también, mi querido Gerardo, gracias. Saludos, buenos días. Buenos días, mi querido Gerardo Burgóa, desde Monterrey. Después de ver esto, hay que mejor estar alegres porque ya la bicampeonitis de la América se fue. Mejor hablemos de perretes, ¿no? Bonito día. ¿Para qué nacimos?